Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos de nuevo a Avance Deportivo Radio, la cita semanal con la versión radiofónica del portal de noticias del Deporte Olímpico y Paralímpico Español, avancedeportivo.es. Hoy tenemos un espacio especial que se enmarca dentro de lo que han sido las segundas jornadas de periodismo deportivo, el tercer tiempo de la comunicación. Es una tertulia que ahora mismo nuestra compañera Laura nos va a pasar a explicar porque son casi las conclusiones de este congreso. Así es, Francis. Hoy hemos terminado ya las segundas jornadas de periodismo deportivo, el tercer tiempo de la comunicación que se han celebrado en la Universidad de Málaga en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y tras esas jornadas hemos decidido y hemos raptado a algunos de los ponentes y colaboradores que han estado allí estos dos días para poder debatir y hablar sobre la profesión del periodismo deportivo, porque siempre nos encargamos de hablar del deporte, de los deportistas, del deporte más o menos minoritario emergente, dependiendo ya del vocabulario con el que se quiere definir. Pero la profesión del periodismo deportivo en sí creíamos que se requeriría un programa entero para poder debatir, para ver hacia dónde vamos, cuáles son las nuevas corrientes, si hay futuro, si hay esperanza. Y para ello están hoy conmigo aquí Antonio Raya, responsable de Prensa de la Federación Andaluza de Natación. Hola, Antonio. Buenas tardes. Está conmigo Patricia Ruiz, la directora de comunicación del Club Mediterráneo de Málaga. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está Pedro Lamelas, director de Hielo Español. Hola, Pedro. Hola, buenas tardes. Está Izan Guerrero, que es guía y también periodista muy relacionado con el Once Málaga del Deporte Paralímpico. Hola. Hola, ¿qué tal? Y está junto a mí también José Antonio Gavilán, periodista deportivo con amplia trayectoria en ASA en Madrid, que también nos contará un poco su perspectiva. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. 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 Hola.